El entrenador de la selección de Gales, Jan Higgs, prefiere a Messi sobre Cristiano Ronaldo, así lo dio a conocer en una entrevista. Aunque el técnico fuera compañero de CR7 y haya visto su evolución futbolística, Higgs no dudó en elogiar al argentino, pues lo cataloga como un genio, un futbolista al que solo se ve una vez en la vida, en la vida.